Bueno, continuamos entre el grupero, compadre. ¿Dónde andamos, Julio? Yo soy su amigo, Eliolai. Y andamos a Felipe, fíjate. Me da gusto saludar a toda la gente bonita que se sigue tomando fotos con nosotros. Tenía mucho que no nos tomamos tantas fotos, señor Castillo. Muchas gracias a todas las personas que nos hacen el favor de encontrarnos. Nosotros somos un programa que de verdad estamos muy interesados en unificarnos con la gente, con la gente de todas las colonias, que se vengan y que se diviertan con nosotros y que participen en las entrevistas, en el cotorreo. Bueno, sí o no, mi querido Suchito, ¿cómo sientes el ambiente tú que tienes poco tiempo en tres gruperos relativamente? La verdad, Félix, muy contento. La verdad, la respuesta de la gente que siempre está con nosotros, que se acerca, nos pide la foto, que nos sonríe y de pronto, ¡eh, tres gruperos! y todo el rollo. La verdad, muy, muy contentos. Pero mira, ya tenemos dos víctimas. A ver, le vamos a hacer el micrófono, ¿cómo va, Julio? Julio. Nos da mucho gusto porque aquí con nosotros se encuentra Jacqueline Bracamontes y Sebastián Rulli. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estamos, Jacqueline? Muy bien, gracias. Sebastián Rulli, oye, no sabíamos que te gustaba San Felipe. No, claro que sí, está muy bonito aquí San Felipe, aquí para que venga toda la gente. Oye, la verdad que contentos de que los micrófonos de Televisa estén compartiendo una entrevista con ustedes. Sabemos que es una pareja muy feliz. Pero, ¿a qué familia le mandan saludos en Mexicali? A la familia Zabalachón y a este Ibarra Romero. Igualmente. Ah, pues, saludos, con mucho gusto a todos los igualmente. Y bueno, ¿de qué colonia? De la colonia Condesa. Muchas gracias. ¿Su nombre real, Jacqueline Bracamontes? Erika Lisset. ¿Y el suyo, Sebastián Rulli? José Carlos Zabala. Muchas gracias, cuídense mucho, me los bendiga, ¿eh? Hasta luego. ¿Cómo las ves, señor Castillo, eh? Muy contentos, muy agradecidos con toda la gente que nos hace el favor de sintonizar nuestro programa hace más de 19 años. Mi querido Raúl Leiva, ¿tienes un invitado? Así es. A ver, compadre, ¿cuál es su nombre? Gael. ¿Y de dónde viene? De Ensenada. De Ensenada, también anda por acá en Mexicali. Oye, vos saludando a toda la gente, Félix, gente de Tijuana, Ensenada, por acá en San Felipe. Acá, el Julio que anda correteando, gente. Oye, Julio sí que tiene suerte, me la encontró, hay aquel en Bracamontes a Sebastián Rulli. Y ahora, a Harry Potter. Aquí estamos platicando con otro señor. ¿Cómo se llama usted? Gregorio Pulido, de Apan Hidalgo. Ay, mucho gusto, ¿quién anda por acá? ¿Cuánto tiempo tiene viviendo en San Felipe? No, radico en Mexicali. Ah, qué bueno, ¿y qué le parece? ¿Y qué le parece San Felipe? Como sabes, me gusta suave, está tranquilo el show. ¿A qué se dedica usted, señor? Yo trabajo en la Furukawa de Mexicali. Ah, pues muchas felicidades. Y trabajo en los Tianguis también. En los Tianguis. Dime, dime, dime. Espérame, espérame. Encuentre usted las diferencias. Por favor. Oye, Julio, lo que tú no sabes, lo que tú no sabes es que es el hermano perdido de Félix. Oye, lo bonito de este programa es que sirve para juntar a la familia. No, no, la verdad, es que yo no les veo tanta diferencia, fíjate. En serio. Los chinos nomás. No, no, yo, yo. No. Hidalguense. No, chino. Yo le dije yo lo miré amarillo. ¿Sabes cuál es la capital del estado de Hidalgo? La capital de esta, ¿es Pachuca? No. ¿No? Es, ay, déjame acordarme, ya casi que se me fue. ¿Qué te va a decir su ciudad? Ah, para Hidalgo, es Pachuca. Sí, sí, es así. Pero hay que darle que... Ah, ok. Queridos amigos, esto es Traegrupero, 19 años, contigo, más de 19, contigo, Canal 4. Ay, que aguante, ¿eh? Si es Pachuca. Y siguen iguales. No. No.